Bien. La fecha del parcial, entonces, de saberes previos, es la semana que viene. Voy a confirmar lo que digo, no sé si esté playando mal. Perdón por la expresión. A ver, lo pueden reír si quieren. Laboratorio, primer año, segundo cuatrimestre, turno tarde, o sea, ustedes. Saberes previos, 26 de abril. La semana que viene. Bien. La semana que viene, entonces, saberes previos para quienes se vayan a notar. Yo, hoy no. Bueno, mañana posible, entre mañana y jueves, voy a mandar el link para que se puedan anotar quienes irán a anotarse a saberes previos, valga la abundancia. El link al formulario de inscripción, ¿sí? Tal como hice, creo, la cuatrimestre. Así con ustedes, o como traigo y hicimos así. Bien. Entonces, saberes previos, 26 de abril. Recuerden que se incluyen todos los PDFs, que son como 5, que se van a ver en el cuatrimestre. En ese saberes previo, ¿sí? Es multiple choice, que incluye todos los PDFs de esta cruzada. Y recuerden que el primer TP, el primer parcial, para quienes no den saberes previos, o quienes se aprueben saberes previos, es al jueves siguiente, perdón, al martes siguiente, perdón. El martes siguiente, que es 3 de mayo. ¿Sí? 3 de mayo. Se podría llegar a correr una semanita más, pero no más que eso. ¿Sí? En principio, entonces, 3 de mayo. ¿Sí? Si no lo recuerdan, anótenselo. Así que bueno. Eso va al lado de la fecha de parcial. Bueno, vamos. Profe, y más o menos, la evaluación de saberes previos, ¿qué consta? ¿Cómo sería? Son preguntas que tienen que ver, preguntas que tienen que ver, o sea, primero aparecen las preguntas de, las preguntas que tienen que ver con este primer PDF que estamos viendo, y ustedes contestan mediante las opciones que les doy en el Choice, ¿sí? En el multiple choice. Y así, de cada uno de los cinco PDFs, tienen una serie de preguntas que están relacionadas con cada uno de esos cinco PDFs. ¿Sí? Obviamente, como se trata de saberes previos, y el tema de saberes previos es como un examen, digamos, de equivalencia, como se pide, ¿no? Generalmente. Los exámenes de saberes previos siempre, tanto las consignas como los, como el contenido, ¿sí? De todo el examen está en inglés, ¿sí? Cosa que yo, en el primer parcial y en el segundo parcial que van a tener los que no se anoten a saberes previos, los que no hagan saberes previos, ahí no van a estar en inglés, sino que las consignas van a estar en español, o sea, es distinto. En cambio, alguien que pide saberes previos, o sea, equivalencia, todo eso, se supone que ya sabe el idioma, lo maneja bien, mínimamente lo maneja como la palma de su mano, entonces, consigna y contenido, todo está en inglés. Al igual que los PDFs, obviamente, eso no necesito decirlo, que los PDFs están todos en inglés, pero, porque ya lo vieron. Pero, aviso como para que sepan con lo que se van a encontrar. Y quieren llegar, oh, caramba, digamos, ¿no? Ese es el tema. Así que, claro. Que avisan otra vez. Hola, sí. Sí, no sé si se me escucha bien. Sí. Sí, se escucha. Para saber más o menos cómo manejarnos en el de saberes previos, ¿los textos los podemos tener? ¿O nos tenemos que estudiar todo? No, 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 una vez que yo recibo la inscripción, una vez que yo recibo la inscripción de parte de ustedes, yo les voy dando el material a los que ya se van inscribiendo, ¿sí? Como para que vayan teniéndolos. Porque en realidad es el día del examen. Ustedes los pueden ir consultando antes del examen, obviamente. Y como es un examen que se hace tipo multiple choice, ¿no? Y la cursada de ustedes es virtual. Entonces lo pueden consultar y si fuera presencial lo podrían tener en la clase al momento de hacerlo. Porque se supone que es un examen que se puede hacer tranquilamente en el transcurso de una clase. Entonces, bueno, cuando ustedes ya piden la inscripción o firman la inscripción mediante el formulario, yo recibo esa respuesta, yo sé que esa persona ya puede recibir los materiales, ¿sí? Así que, bueno, y después ya, bueno, depende de cada uno cómo lo maneja a partir de que recibe el material. Si ya ahí el toque lo empieza a ver, empieza a revisar, a ver, a chunear todos los contenidos de cada PDF. O, por este motivo, lo va viendo a medida que va haciendo el examen de saberes previos, ¿sí? Así que, bueno, esas son dos posibilidades que tiene la persona con respecto a los materiales. Así que, bueno, sobre todo, de nada, porque ustedes tienen, ustedes todavía tienen la virtualidad. Entonces, lo pueden hacer como lo hicieron en el primer cuatrimestre, ¿sí? A los exámenes. Los que están en presencialidad es como que ya es otra cosa. Pero, bueno, así que, bueno, hay que aprovechar. Ustedes pueden aprovechar todavía eso. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? Bueno. Listo. Si no hay más preguntas, vamos a compartir. Voy a compartir la pantalla de esta ya casi última parte del PDF este de técnico laboratorio. Yo diría que de todos los PDF, los cinco PDFs que vamos a ver este año, es el más complejo. Todos los demás no son tan complejos. Recuerda... Ah, me había olvidado. Saberes previos. Ustedes saben que estamos viendo secciones muy específicas en el PDF. Vieron que fuimos salteando secciones. Puede ser que en el examen de saberes previos se encuentren con preguntas, ¿sí? Que están en secciones que, o sea, el examen de saberes previos, el síntesis, toma, se toma, como les dije, todos esos PDFs, los cinco PDFs completos. No se saltean, ¿sí? Porque se supone que la persona no le preocupa que le tome todo el PDF completo, ¿no? O sea, entonces, bueno, en cambio, cuando yo tomo primer parcial y segundo parcial, a quienes no se anotan en saberes previos equivalencia, ahí sí, solamente tomo cosas que están en las secciones o párrafos que vimos en el PDF, no en los que fueron salteados, ¿sí? Esa también es una gran diferencia, ¿no? Porque es una carga muy diferente, digamos, de contenidos. Bien. Vamos a pasar a compartir pantalla para ver ya la última parte de... De este PDF. Profe, perdón. Entonces, los consignos del parcial, no de saberes previos, del parcial del 3 de mayo, estarán en español y después tenemos que poner la respuesta. Claro, porque... Claro. El año pasado, que me trae en eso, porque... Son nueve, son nueve ítems, no recuerdo si son nueve o diez, creo que son nueve ítems en el primer parcial. No estoy hablando ahora de saberes previos, estoy hablando del primer parcial. Son nueve, por ejemplo, dice, el técnico de laboratorio de análisis clínicos, tres puntos suspensivos, ¿no? Salvo en el primer punto. Después los dos ocho, dice esto que estoy hablando yo. El técnico de laboratorio de análisis clínicos, opción A, esto, opción B, lo otro, opción C, lo otro, y ahí que tienen que seleccionar el choice. La primera no tiene encabezado porque tienen que elegir la correcta de entre las tres o cuatro opciones que hay. Creo que la uno, si mal no recuerdo, en la primera pregunta, es la única que tiene la famosa opción que a mí tampoco me gustaba cuando iba a la facultad de estudiar, que pusieran opción D, ninguna es correcta, o todas son correctas, ¿no? Porque esas son las que te hacen dudar. Bueno. Bueno, gracias. De nada. Bien, vamos a, entonces, a compartir pantalla de técnico de laboratorio. ¿Profe? Sí. ¿Y cuánto tiempo hay para hacerlo? No, no tiene contador el análisis. En un día, digamos. Yo, es como el cuatrimestre pasado. Les voy a decir cuánto tiempo tienen para hacerlo, pero el formulario, los formularios que, donde yo pongo los exámenes, no tienen el temporizador, o sea, no tienen el contador que va, el reloj que va contando para atrás hasta llegar a cero, bueno, no tiene ese reloj, digamos. No tienen un tiempo para hacerlo, y cuando llegan a cero, lo lamento, el formulario se terminó el tiempo, y si se quedaron en la mitad del examen, bueno, ya saben cómo es la mano, ¿no? Pero yo no, yo no pongo contador ni temporizador en el parcial, ¿sí? Es más, en el, ¿se acuerdan que el cuatrimestre pasado le dije, bueno, tienen tanto tiempo, tantas horas, tantos días para poder hacerlo tranquilo, ¿sí? Así que, bueno, porque aparte era, es una recomendación que después vino también desde arriba, como para que las personas que no solamente estudian, sino que también trabajan, y también, o, no solamente estudian, sino que están atendiendo la casa, su familia, todo, generalmente, hay personas que, alumnos que yo tuve que tenían, o que tienen tiempo para hacer ejercitaciones, o hacer los parciales tipo Multiple Choice, o por Google Forms, solamente después de las 10, 11 de la noche, ¿no? Cuando ya están todos durmiendo en la casa, bueno, ustedes, imagínense, ¿no? ¿Pero esto es solo para esta materia, o el resto de las materias es igual, los parciales? No sabes. No, cada profesor es autónomo, cada profesor elige la forma de tomar sus parciales, y todo eso. La verdad que se lo agradezco, porque es re contemplativo. Yo vengo de trabajar y me vengo a sentar a escuchar las clases. Y sí, por eso, ojo, yo te digo, yo antes, yo lo hacía ya, en el primer cuatrimestre lo hicimos así, también. Ya lo venía haciendo, y luego vino una comunicación, en un momento, de arriba, diciendo que tengamos, no nos decía, hagan esto, no, no nos decía, no nos decía, directamente apuntando con el dedo, denle más tiempo a los alumnos, contemplen las situaciones, o sea, no te decían así. Pero, te decían, tengan en cuenta las distintas situaciones de los alumnos, denle más tiempo, ¿sí? Me doy a entender lo que digo. Entonces, yo ya lo hacía, por ende, no sé, por algo vino la recomendación. Entonces, no sé, volviendo a tu pregunta, no sé cómo lo harán los demás profesores, que eso es algo que es un buen momento ahora, dos semanas antes de la fecha de los primeros parciales, ¿no? Este es un buen momento, con antelación, para que ustedes les pregunten a sus profesores, a sus otros docentes, cómo va a ser que van a tomar los parciales, ¿sí? Sí, matemática ya aclaró, me parece que te da dos horas nomás para hacer eso. Ah, bueno, puede ser, porque yo sé de profesores que ponen el contador en los parciales, por ejemplo, que ponen el contador, cuando terminás, cuando llegó a cero el reloj, llegó a cero el reloj, o sea... O sea, una vez que lo abrís, empiezas a contar, no lo podés cerrar y volver a abrir. Claro, salvo, depende, o sea, hay formas de hacer eso, o sea, depende de cómo programes, porque es un agregado para Google Forms que se usa, ¿no? Una extensión, pero... Por eso, cada profesor lo va a tomar, lo toma a su manera, y por eso ustedes, a cada profe, les tienen que consultar por las dudas, para que ustedes no les agarren patatús, digamos, hablando en lengua antigua, no un patatús, cuando les diga cómo va a ser el parcial, o se sienten a ser el parcial, ¿sí? Así que, bueno, puede ser que cada profesor tiene autonomía como para decidir. ¿Sí? Al mismo modo. Pregunten con tiempo y con carpa. Como usted dice, ¿no? Bien. Entonces, vamos a seguir desde acá, que es donde habíamos dejado la clase pasada. Ya habíamos visto que MLS es la sigla de técnico en laboratorio. Y dice que realiza, performs, más allá de que ya habíamos visto este verbo en clases anteriores, lo vuelvo a reiterar, realiza, en técnico en laboratorio, performs, ¿qué cosa? Validations, validaciones, también realiza calibrations, calibraciones, quality controls, controles de calidad, ¿sí? En que en los equipos, equipment, ¿sí? Eso es algo de las muchas, o algunas de las muchas tareas y responsabilidades que tienen técnicos de laboratorio. Realizar validaciones, calibraciones, controles de calidad en los equipos, ¿sí? Que tienen. Assessment. Assessment tiene muchas acepciones. No solamente es asesoramiento, en este caso también es algo parecido a, este, parecido a control de calidad o control de errores, ¿sí? O, también hace referencia el assessment, no solo asesoramiento, sino también a control, controles, ¿sí? No que, no puede, no solamente como vimos ahí, son controles de calidad, control de datos, también, todo eso. ¿Y de qué tipo pueden ser? Fíjense que hay dos expresiones acá, que es más o menos similar. Stat. Stat, en inglés, viene del término latín, stat, y para qué se usa, así, en mayúscula imprenta, puesto, en un papel, en un informe, lo que sea, en un pedido de, en una orden de laboratorio, abajo te ponen stat, es como cuando el médico, te pone, abajo en una orden, te pone, URG, o urgente, acá en español, bueno, en inglés, te ponen stat, eso que quiere decir, que tiene que ser, para antes de ayer, ¿sí? Viene el médico de guardia, este, viene el médico de guardia, o ustedes lo encuentran, en la puertita del laboratorio de guardia, un papel, una orden de laboratorio, lo que sea, hemograma, perfil de esto, perfil del otro, y abajo le ponen, en inglés, stat, eso quiere decir, que lo tienen que hacer, urgente, es para, lo antes posible, ¿sí? Bien. Y esto, es, run by run, tiene que decir, este, lo mismo, ¿sí? Pero, paso a paso, eh, pero, no paso a paso lento, sino que hay que hacerlo, detenidamente, cuidadosamente, pero, para lo antes posible, es algo que me parece paradójico, ¿no? Pero, o sea, hacerlo rápido, pero hacerlo bien, fíjate bien lo que hacés, es como, que te quieren decir eso, te apuran, pero, con cuidado, pero más o menos, vendría significado mismo, es más o menos lo mismo, el run by run, es menos, es menos urgente, pero es urgente también, ¿por qué es menos urgente? Porque tenés que verificar, dos o tres veces, cada resultado, en cambio, el urgente, más allá de que sí, también verificás, pero es, urgente, entonces, hacelo, ya, o sea, este, con el mejor equipamiento que tenga, o sea, son análisis urgentes, generalmente, se da, en, para hacer dentro de los hospitales, y al laboratorio, de guardia, porque generalmente, es cuando el laboratorio, son cosas que no ha, no es que no haga el laboratorio central, del hospital de la clínica, pero, el laboratorio de guardia, es como que está más preparado, para, lo urgente, digamos, así que bueno, así que cuando tengan guardia, en un laboratorio, de guardia, ya se van a, a cuenta, de lo que es, bien, después también, otra de las responsabilidades, de lo que hacen es, statistical, control, statistical, control, el control, estadístico, un control estadístico, de los, dice, data, de la información, o de los datos, ¿sí? Observados, observe, control estadístico, de la información observada, o de los datos observados, ¿sí? Bien, eso va a toda una base de datos, todo lo que ustedes, manejan en la compu, los resultados, esto, el otro, ¿sí? Hay, en algunos lugares, donde tienen, ¿cómo se llama esto? Que se maneja en Capital, también, eh, la, no la ficha técnica del paciente, sino, ¿cómo se le dice? La, eh, historia clínica, digital, ¿no? cuando hay historia clínica digital, hay lugares donde se cruzan los datos, y ya quedan directamente en una parte de la historia clínica, en una fichita, aparte, dentro de la historia clínica del paciente, resultados de, más recientes, o la historia, un histórico, un fichero, listado histórico de resultados de, análisis de laboratorio, entre otros tipos de estudios, ¿no? Así que bueno, no sé, eh, pero, eh, se puede llegar a hacer, ¿sí? Bueno, en el hospital de clínicas, tienen, por ejemplo, el, la historia clínica digital, eso, doy fe de eso, así que bueno. Y otra cosa que también realiza el técnico de laboratorio, es, el registro, recording, el registro, de, normal, operations, de operaciones normales, registra todas las operaciones, o sea, cuando algo está bien, bueno, esto, funcionamiento, normal, normal, lo tengo que asentar. No vaya a ser cosas que el que viene después de ustedes, el turno siguiente, el que los releva a ustedes, digo, eh, pero que esto está mal, y el que estaba atrás mío, no, no dejó asentado que estaba mal, y después, ¿a quién le echan la culpa? A ustedes. Por eso siempre hay que dejar todo, clarito, bueno, y todo asentado. Bien. Después dice, para, dice, maintain, para mantener, maintain, es una forma del verbo, mantener, ¿sí? Para mantener, ¿qué? The integrity, la integridad, ¿de qué? Del proceso, del proceso, dice, del laboratorio, laboratory process, para mantener, entonces, la integridad del proceso, el laboratorio, ¿qué es lo que tiene que hacer? El técnico laboratorio, el técnico laboratorio, ¿sí? ¿qué hace el técnico laboratorio para mantener la integridad de todo el proceso, ¿sí? Del laboratorio, de todo el proceso de lo que se hace en el laboratorio. Recognizes, reconoce, el técnico laboratorio, reconoce, ¿qué reconoce el técnico laboratorio? Factors, como pueden ver, hay muchas palabras en inglés técnico que son muy similares a la del español, eso es algo dentro de todo, es una cosita buena, refiere al inglés técnico. El técnico laboratorio, para mantener la integridad del proceso, que es el que se hace en el laboratorio, reconoce factores, que, dice, ¿podrían, CUR, esta palabra, C-O-U-L-D, CUR, es el pasado de, es el potencial y pasado del verbo poder, en este caso, podría, potencial, ¿sí? Reconoce factores que podrían, presentar, introduce, introduce, no solo es introducir, sino también es presentar en inglés, ¿sí? Y es más, y es más probable, es mucho más usado con el significado de presentar, incluso el presentarte a alguien, hola, te presento, fulanito, bueno, que, con el, con la traducción de introducir, es más usado como presentar, cosa de ello, que podría, entonces, reconoce factores que podrían presentar, errores, errores, ¿sí? Responsabilidad de ustedes, reconocer algo que podría, que podría presentar algún error, alguna muestra, haremos, que tengo que validar acá, tengo que ver si, esta muestra, tengo que, a ver si está todo bien, o me parece que esta muestra está medio contaminada, por ejemplo, ¿no? Bueno, llegan a, pero sellar una muestra contaminada, la patada que le dan, saben donde, aterrizan, ¿no? Bueno, del primer piso, laboratorio donde esté, aterriza en la avenida Córdoba, bueno, es un error gravísimo, dejar pasar una muestra contaminada, o que no cumpla con el estándar, que tiene en el laboratorio, ¿sí? Bien, perdón que lo diga así, pero es lo más aproximado a la realidad, ¿no? Entonces, que podrían, presentar errores, y que más hace, rejects, rejects, rechaza, este es el verbo rechazar con la S, o sea, rechaza, ¿sí? Y rechaza, ¿qué cosa? Specimens, especímenes, muestras, ¿sí? Que están como, contaminated, que están contaminadas, como dije recién, o que son, substandard, substandard, o que están por debajo de los estándares mínimos, de aceptabilidad, o sea, no, esta muestra, no estará contaminada, pero no, es poquita la muestra, no sacarle masaje, sacaron, un tantito así, la jeringa, no, flaco, esto no, no me sirve, no sacarle masaje, agarrá, esto descartalo, bueno, cosas así, puede pasar, ¿eh? A ver, puede pasar, bueno, no la situación que conté yo, ¿no? Sería medio jodido, bueno, está por terminar el Zoom, la grabación, así que salimos y volvemos a entrar, ¿sí? Yo la dejo de grabar. ¿qué? ¿hú? No.